16 de enero Tú eres el dueño de tu evolución Construimos nuestra evolución Nosotros somos los artífices de nuestra evolución Nuestra evolución está en nuestras manos Solo podemos evolucionar por nosotros mismos Nadie puede hacerlo por nosotros Otros guías pueden ayudar Pueden encender la chispa y soplarla Hasta que la llama se haga tan fuerte Que no necesita más aire Hasta que encuentras su propia fuerza para arder ¿Para qué quieres saber acerca de tu vida pasada? ¿Cómo te vas a ayudar en esta vida? Alguien puede decir Oh, conociendo los errores de la vida pasada Evitaré cometerlos otra vez Ese no es el camino Cuando se trata de ser espiritual No analizas la oscuridad Enciendes la luz Los errores desaparecen La oscuridad desaparece La luz está ahí